Ecuador tiene talento en su segunda temporada, arrancará este domingo a las 20 horas por la señal de Coavisa. En esa ocasión vuelve con formato renovado, así lo explicaron sus protagonistas en una rueda de prensa ofrecida el jueves pasado. La persona tiene el derecho de agarrar la oportunidad o que se le vaya de las manos, nada más. Si no tiene el talento tengo que decírselo, no puedo ser hipócrita. Sí, como a mí me han dicho muchas veces, por eso soy ahora lo que soy. Yo creo que es un semirio, vamos a encontrar cosas muy chéveres y ahora con las cosas que han cambiado para los artistas yo pienso que va a haber mucho futuro. Reafirmamos el talento que tenemos que es muy diverso y también algunos casos muy raros y muy malos, pero todo eso hace el programa. El domingo a las 8 de la noche vean la segunda temporada de Coordina de Talento. Durante la presentación a los medios se hizo un mini programa para dar a conocer la modalidad del concurso dominical. El reality tendrá dos horas de emisión, pues según informó el jurado necesitará más tiempo para las deliberaciones. De ahí saldrán 48 semifinalistas que pasarán a una nueva etapa. Finalmente seis serán los elegidos. El ganador recibirá 30 mil dólares. ¡Gracias!